La madre de la mujer que fue asesinada aparentemente por su pareja, el hombre que condujo con el cadáver en el auto, pide ayuda de manera desesperada. La señora está en Ecuador y quiere despedirse de su hija, Yesenia Rodríguez Márquez, pero para eso necesita pues una visa humanitaria y no le queda mucho tiempo. ¿Qué posibilidades entonces hay de que pueda conseguirla para venir aquí a Estados Unidos? Alexis. Es una carrera contrarreloj, por eso está pidiendo la ayuda de algún político o abogado de inmigración. El cuerpo aún no ha sido entregado porque la investigación sigue en su fase inicial. Mientras tanto, el sujeto acusado permanece aquí en la cárcel TGK sin derecho a fianza. Esto fue lo que me dijo ella. Quiero entenderlo y no puedo, no porque yo sea la madre, sino porque nadie, nadie que entienda lo que es sentir el amor por el prójimo, sea capaz de hacer una cosa tan bárbara. A menos de un mes del asesinato de su hija, Odelsa intenta no perder la fuerza, aunque dice que el dolor es constante. Imagínese el dolor tan inmenso que puedo sentir yo como madre, que las muertes como quieras que sean son dolorosas, dime tú de este tipo de muerte horrorosa, porque no se puede llamar de otra manera. Yesenia Rodríguez Márquez fue asesinada a tiros dentro de un auto, presuntamente por su expareja, Alexander Roque, quien después de cometer el crimen, manejó hasta la policía con el cuerpo de la mujer en el asiento del pasajero. Una persona que tanto dijiste que la amabas, que la adorabas, ¿qué manera de amar es esa? Minutos antes de entregarse a las autoridades, dice que el hombre le envió una foto del cuerpo de su hija, y fue así como ella supo lo que había pasado. Qué cosa más horrorosa como ser humano, si se le puede llamar ser humano. Yesenia y su hija de 12 años habían llegado de Cuba nueve meses antes del crimen, a través de un parón humanitario que presentó el padre de la niña. Vivieron juntos hasta que ella conoció a Roque. Todo el mundo está devastado con esto, y eso denota que ella era una buena, muy buena persona. Desde Ecuador, esta madre cubana tiene una petición. Nosotros necesitamos un nicho para ella, porque su niña ha querido que se quede allá, porque si no yo fuera, recogiera las cenizas y las trajera, pero la niña quiere que su mamá se quede allá con ella. Además, pide ayuda para una visa humanitaria. No puedo cerrar ese capítulo, aunque uno nunca como madre cierra el capítulo, pero al menos con una despedida que yo la abrace, que yo hable con ella, aunque esté difunta. Yo eso no lo he podido tener, y eso es una cosa que se necesita. Según me contó, su hija decidió irse de la casa del ahora acusado, porque él comenzó a mostrar una actitud muy violenta. Todo parece indicar que el día del crimen, él estaba esperando a la salida de su trabajo. Ojalá encuentren estas ayudas que necesitan. Alexis Buentes, Telemundo 51.